¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Happy holidays! ¡Gracias! Muy buenos días, aquí estamos trabajando en la Codilla de Arbol, me siento muy contento porque siempre nos apoyan a todos los trabajadores del campo y muchas gracias a todos nuestros compradores y que pasen felices fiestas y un feliz año. Buenos días, muchas gracias por el apoyo que nos brindan a través de este tiempo que hemos estado en el programa y esperemos seguir contando con su apoyo por muchos años más. ¡Felices fiestas! ¡Y muchas gracias! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! Gracias por apoyarnos aquí en el campo, los compañeros de aquí del trabajo por tenerlos en cuenta ¡Ya está! ¡Gracias! Debemos agradecer al Grupo EFI por apoyarnos a toda la gente del trabajo aquí en el campo y por la seguridad que nos ofrecen y gracias por por todo ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Thank you por apoyar al equipo EFI! ¡Gracias! ¡Happy holidays! ¡Felices fiestas! ¡Happy holidays! ¡Thank you for supporting our packing house! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! S краia se fiestas!